Un currío personal policial de esta unidad y al ver que efectivamente las vías de ingresos se encontraron abiertas, efectuaron una inspección por el exterior del local y posteriormente ingresaron, encontrando a dos individuos de su interior, los cuales se siguieron a la fuga. Se ocurrió una persecución, digamos, a pie por los sectores cercanos al lugar y se logró la detención de estas dos personas que son domiciliadas también en la ciudad de Los Andes. Posteriormente llegó la encargada del local y se pudo verificar que efectivamente faltaba, que estos individuos habían ingresado al local, extrayendo un bidón con combustible de una de las máquinas que se mantenían ahí. Por lo tanto fueron detenidos y posteriormente puestos a disposición del tribunal en control de detención a las horas de la mañana.